Música Mila Ximénez ha cumplido esta semana 67 años, aunque no los aparente. En las últimas fotografías que se han publicado, la colaboradora de Salva me aparece irreconocible, mucho más juvenil y con una piel muy luminosa. ¿La razón? Jaleos ha descubierto que la tertuliana se ha regalado un nuevo retoque por su cumpleaños. Para conocer qué es exactamente lo que se ha hecho para tener ese aspecto rejuvenecido, este periódico se ha puesto en contacto con la clínica estética de la doctora Barba, especialista en medicina estética. Es bien sabido que Mila se realizó un lifting facial hace años y en la actualidad parece que se ha hecho como complemento un laser resurfacing facial o un pilín de fenol para alisar y rejuvenecer la piel completamente, ha explicado la doctora. Este tratamiento es lo que explicaría por qué su piel luce tan tersa y sin ningún signo del paso de los años. Con el lifting se consigue tratar el exceso de piel y la flacidez, mientras que con este retoque estético, que tiene un precio de unos 3.000 euros. Se logra mejorar la calidad de la piel, muere Luis, el lotero de la bruja, tras 13 días en coma, detenido el conductor fugado Jorge García Abadía. El conductor podría enfrentarse a nueve años de cárcel por conducción imprudente y el abandono del lugar, agravado por el fallecimiento. Hundo enlaces patrocinados enlaces patrocinados enlaces promovidos enlaces promovidos con este tratamiento, un regalo con motivo de su 67 cumpleaños, la colaboradora ha conseguido un resultado excelente. No obstante, este no ha sido el único detalle especial que la tertuliana ha tenido en el día de su cumpleaños. En Sálvame, sus compañeros le han regalado un gran ramo de rosas amarillas y le han cantado el cumpleaños feliz. Mila, emocionada, se ha dispuesto a agradecer este gesto cuando de fondo han empezado a sonar las voces de unos niños, sus nietos que también le cantaban en inglés el cumpleaños feliz. En ese momento, la colaboradora no ha podido reprimir las lágrimas, y es que Siménez ha comentado en varias ocasiones que está muy unida a su hija Alba y a sus nietos que viven en el extranjero. Gracias Alba. Sabéis que sois mi vida, os quiero con toda mi alma, aunque no habléis español, ha comentado, no sin dificultad, una emocionada Mila a la que intentaban consolar sus compañeros de programa. Oír a Alexander hablar español me ha emocionado muchísimo. A Alexander le estoy enseñando a hablar español, pero no lo habla delante de mí porque le da vergüenza. Y Victoria es todavía muy pequeña y solo habla inglés, ha confesado. Fiesta con sus compañeros después del programa, Mila, sus compañeros más cercanos y un pequeño grupo de amigos lo han celebrado más íntimamente en una cena. La velada, a la que han estado invitados. Los rostros conocidos como Jorge Javier Vázquez, 48, o Anabel Pantoja, 32, ha tenido lugar en el Cuenco de Pepa, un restaurante de renombre de Madrid. La propia colaboradora de Sálvame ha compartido una imagen de este momento a través de sus redes sociales para agradecer a sus amigos que estén con ella en este día tan especial. Os quiero, ha sido un día de cumpleaños maravilloso, todo apunta a que la noche entre amigos fue bastante divertida, y es que una de las siguientes fotografías que la tertuliana ha compartido en sus redes sociales, a las 2 de la madrugada, aparece con dos de sus amigas tomando unas cervezas y un bocadillo en un local de la capital. Ha sido perfecto, no puedo contar más, ha comentado, más información, la fotografía que confirma el último retoque facial de Mila Ximénez.